yo les bendiga hermanos en cristo jesús aquí les saluda primeramente el pastor de la iglesia poder del espíritu santo le damos la bienvenida a todos en este momento agradezco primeramente a dios y a ustedes los miembros de la iglesia poder del espíritu santo que nos ha estado apoyando durante esos tiempos desde el mes de marzo que ha estado cerrado la iglesia y realmente los extrañamos pero gracias a la misma vez por sus oraciones que están haciendo por la iglesia la iglesia está en pie y seguirá estando en pie ahora también le damos gracias a todos los amigos que nos están apoyando también igual en sus oraciones y también les pedimos que comparten este programa para otros hermanos que también pueden recibir la bendición de dios que dios le ha dado a la iglesia poder del espíritu santo antes de orar quiero leer una porción de la palabra del señor en el libro de génesis capítulo 12 versículo 1 y versículo 2 y verso 3 vamos a leer hoy vamos a ver hoy segunda parte del mensaje de lo que miramos la semana pasada acerca de un cristiano que honra a dios y miramos el ejemplo de abram que abram fue alguien que honró a dios miramos en el verso 1 dice de esta manera pero jehová había dicho abram vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra vamos a orar hermanos que dios nos bendiga en este servicio que se va a hacer hoy en este momento así que que la bendición de dios puede llegar ahí en su trabajo ahí en su hogar en el parque en la playa donde usted no se esté mirando que la bendición puede llegar ahí amado jesús en tu nombre padre te damos gracias por este día domingo que tú nos das para poder alabar y glorificar tu santo nombre con el ministerio de alabanza de la iglesia poder del espíritu santo que está aquí listo para bendecirnos en alabanza en palabra señor ven úsalos de una manera grande el grupo de alabanza y a mi persona para predicar la palabra del señor y que cada palabra cada alabanza que se cante se predique hoy llegue a los corazones en el nombre de cristo jesús invocamos tu bendición sobre este servicio en el nombre de cristo jesús amén dejamos el tiempo entonces hermanos al grupo de alabanza de la iglesia poder del espíritu santo aleluya bienvenidos hermanos y hermanas vamos a adorar al señor por uno por unos minutos ahí en sus hogares cierre sus ojos levante sus manos vamos a dirigirles esas palabras de adoración para nuestro dios que ha sido tan bueno con cada uno de nosotros en medio de todo esto hemos visto la mano de dios sobre nosotros como padre de misericordias hoy en esta tarde adoremosle a él aleluya te vengo a adorar te vengo a adorar santo y padre de misericordias muéstrate hoy a mí pues te quiero contemplar pues te quiero contemplar y adorar y adorar 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 mi padre de misericordias muéstrate 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 hoy a mí pues te quiero contemplar y adorar y adorar 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 Quiero contemplar tu rostro Quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar Te quiero adorar Porque solo tú eres Dios Y Padre de misericordias Muéstrate hoy a mí Y pues te quiero contemplar Y adorar, adorar, adorar Mi Padre de misericordias Muéstrate hoy a mí Y pues te quiero contemplar Y adorar, adorar, adorar Quiero contemplar tu rostro Yo quiero exaltar tu nombre Te quiero adorar Te quiero adorar Porque solo tú eres Dios Quiero contemplar tu rostro Queremos exaltar tu nombre Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Porque solo tú eres Dios Vamos, díselo Dios Quiero contemplar tu rostro Quiero contemplar tu rostro Quiero contemplar tu rostro Yo quiero exaltar tu nombre Te quiero exaltar la Dios Aunque solo tú eres Dios Te quiero adorar Hombre, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres Dios, tú eres mi Dios, porque solo tú eres Dios, el santo, con todo mi corazón, recibe hoy esa adoración, dirigida solo a ti, oh Dios, porque solo tú eres Dios, vamos pueblo, levanta tus manos ahí en casa, y adora al Señor con tus propias palabras, dile te adoro Padre, te exanto mi Señor, porque tú eres digno, digno de ser adorado, oh, porque solo tú eres Dios, 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 y en lo suave de tu presencia quiero vivir, en lo suave de tu presencia quiero morar, y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te formes tú en mí, que sea necesario, hasta que te veas solo tú, en lo suave de tu presencia quiero vivir, en lo suave de tu presencia quiero morar, en lo suave de tu presencia quiero morar, y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te formes tú en mí, y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te veas solo tú, en lo suave de tu presencia quiero morar, en lo suave de tu presencia quiero morar, y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te formes tú en mí, y permanecer el tiempo que sea necesario, hasta que te veas solo tú, aleluya, exalta su nombre, aleluya, aleluya, exalta su nombre, aleluya, y adorarte, hoy en esa tarde Señor nos unimos, como tu pueblo, para glorificar tu nombre oh Dios, ahí en su casa, denle unas fuertes palmas al Rey de Reyes, y a su nombre, Gloria, si tú eres libre, cántalo conmigo, y libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, y libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, y libre, yo soy libre, y cuando tú eres libre. Amén. Acompáñame con tus palmas, Aleluya. Aleluya. ¡Ey! 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 Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, yo he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre, yo he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. ¡Hey! ¡Hay libertad en el pueblo de Dios! ¡Gloria a Dios! Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar, libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas, libre, yo soy libre, para cantar, para cantar, para danzar, para gozar, yo he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre, yo he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre, yo he vencido al enemigo, por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. ¡Hey! ¡Aleluya! ¡Declara tu libertad! ¡Aleluya! Ya ha llegado el momento de él, ya ha llegado el momento de él, Ya ha llegado el momento de alabar, su nombre adorar, su nombre exaltar, su nombre exaltar, su nombre Jesucristo, Él es el rey. Él es el rey, ya ha llegado el momento de alabar, su nombre adorar, su nombre exaltar, su nombre Jesucristo, Él es el rey. ¡Con júbilo! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me dices un manto de alegría, cambias en mi lamento en alabanza, me dices un manto de alegría, por eso te alabaré. Me dices un manto de alegría, cambias en mi lamento en alabanza, me dices un manto de alegría, por eso te alabaré. Me dices un manto de alegría, cambias en mi lamento en alabanza, me dices un manto de alegría, por eso te alabaré. Me dices un manto de alegría, cambias en mi lamento en alabanza, me dices un manto de alegría, por eso te alabaré. ¡Alábale con libertad! ¡Alábale con libertad! ¡Hey, hey! Y me gozaré en tu presencia, oh Dios, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, oh Dios, alegría, me gozaré. Y me gozaré en tu presencia, oh Dios, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, oh Dios, alegría, me gozaré. No hay motivo para dejar de expresar lo que hay en mi corazón. No hay motivo para dejar de expresar lo que hay en mi corazón. Amén. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Amén. ¡Cantaré! Este agradecimiento, oh Dios, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, oh Dios, alegría, me gozaré. Me gozaré en tu presencia, oh Dios, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Me deleitaré en tu presencia, oh Dios, alegría, me gozaré. No hay motivo para dejar de expresar lo que hay en mi corazón No hay motivo de expresar lo que hay en mí No hay motivo para dejar de expresar lo que hay en mi corazón No hay motivo de expresar lo que hay en mí Por lo grande de tu nombre, por la fuerza de tu poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré Yo cantaré de sus hazañas, de su gran poder Anunciaré su nombre con gloria, en su nombre a una fiesta yo haré Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré Yo cantaré de sus hazañas, de su gran poder Anunciaré su nombre con gloria, en su nombre a una fiesta yo haré Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre, yo por siempre le alabaré Yo cantaré de sus hazañas, de su gran poder Anunciaré su nombre con gloria, en su nombre a una fiesta yo haré Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero, sonaré pandero a Jehová Yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero a Jehová Yo haré una fiesta en honor a Jehová Sonaré pandero a Jehová Y todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Vamos a exaltarle Todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Vamos a exaltarle Vamos, cántalo Todo su pueblo aclame al Rey Y todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Vamos a exaltarle Todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Y vamos a exaltarle Todo su pueblo aclame al Rey Todo su pueblo alabe Y su poder descenderá Y vamos a sanarle Amén Le alabamos un rey Y cantaremos de su poder Viva Jehová Y viva Jehová Y cantaremos de su poder cantaremos de su poder cantaremos de su poder cantaremos de su poder viva Jehová viva Jehová viva Jehová y viva Jehová yo tengo gozo tengo alegría tengo a Jesús tengo la paz tengo la vida yo tengo gozo tengo alegría camino al cielo y ojo yo tengo gozo tengo alegría tengo a Jesús tengo la paz tengo la vida yo tengo gozo tengo alegría camino al cielo y ojo Muy pronto lo veremos cara a cara No estoy contento porque en él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo por esta alegría Que Dios siente aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba fuerte hoy, Jesús vino a la vida Camino al cielo yo por esta alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo por, yo tengo gozo Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Y camino al cielo yo por Alguien se puede gozo conmigo Amén En Sion suena la trompeta Y la alarma en su monte santo En Sion suena la trompeta De libertad En Sion suena la trompeta Y la alarma en su monte santo En Sion suena la trompeta De libertad En Sion suena la trompeta De libertad En Sion suena la trompeta De libertad En Sion suena la trompeta Y la alarma en su monte santo, el Señor suena la trompeña Y de libertad Somos libres De libertad Aleluya Santo Aleluya 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 Aleluya, aleluya ¿Cuántos pueden declarar que Dios es santo conmigo? Amén Vamos a decirle aleluya, amén Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Oh, Señor Todes santos Digno de ser adorado Digno eres tu Señor Hoy por siempre Levante tus manos conmigo Levante tus manos Allí en el lugar donde tú estás Y quiero levantar A ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llena este lugar De tu esencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Quiero levantar A ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llena este lugar El lugar de tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Él lo que hará En mí Yo creo en ti Jesús Lo que harás Lo que harás En mí En mí Y recibe Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso Hijo Hijo de Dios Y quiero levantar Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Milagroso Señor Y llena este lugar Y llena este lugar De tu esencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Y quiero levantar a ti mis manos Jesús Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llena este lugar De tu presencia Y haz descender tu poder Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás En mí Creo en ti Jesús En lo que harás En mí En mí En mí Díselo En mí Y recibe Toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Y recibe Toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Recibe toda la gloria Padre Te adoramos hoy Levantamos nuestras voces Y te adoramos Abba Padre Dios fuerte Libertador Santo Tú eres Santo Te levantamos un altar de adoración Tú eres Señor Tú eres Señor Te adoramos Levanta tus manos Y adora al Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Mi libertador Mi libertador Te adoramos Te adoramos Es tu abrazo Son los besos de tu boca Oh Tu presencia Tus brazos Tu presencia Te adoramos Oh Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Todo esto Y nunca Y nunca Nunca nos dejarás Siempre estás con nosotros A ti A ti A ti te adoramos Ayudarnos Ayudarnos Levantarnos Levantarnos Bendecirnos Dios Sea lo que sea Sea lo que sea Pase lo que pase Tú estás con nosotros Oh Dios Y creemos en tu palabra Creemos en tus promesas Tú eres Señor Tú eres Señor Tú eres Señor Oh 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 Levanta tus manos por unos segundos Y dale gloria al Rey Dale un gran fe Santo 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 Como el Hijo del Dio 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 Allí en su casa deben fuerzas al rey de reyes ¡El instinto! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! 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 ¡Gloria sea en nombre de Dios! ¡Gloria sea en nombre de nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos sienten la presencia de Dios conmigo? ¿Cuántos de ustedes sienten la presencia de Dios conmigo? ¡Aleluya! 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 Que el mundo está sufriendo. Pero que usted hoy se puede levantar como un siervo de Dios. Una sierva del Señor. Un guerrero de Dios. Peleando y luchando. Y que no nos demos por vencido. Porque ese es el momento como cristianos. Como hijos de Dios. De demostrar lo que estamos hechos. Debemos de demostrarle al mundo entero que nosotros somos hijos de Dios. Este es el momento que tú y yo que nos vamos a mostrar. Este es el momento que tú y yo que nos vamos a demostrar al mundo. Que hay un verdadero cristiano. Que hay un verdadero creyente en este mundo. El ingreso del mundo está caer. El ingreso del mundo está pasando tanto. Pero we have to show as cristians. Que we are here standing by the power of the Lord. By the power of the Holy Spirit. And if you're going through something. You know you're not alone. You are standing by the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus. I want to bless you this day. Quiero bendecir en este momento. En el nombre de Jesús. Recibe la bendición del Señor. Gracias Señor. Señor Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Si usted siente la gloria de Dios. Señor donde está. Dale un fuerte palmo al Señor. Que Dios es grande. Que Dios es poderoso. Que Dios le va a dar la victoria. Que Dios se va a exaltar en tu vida. Que para Dios no hay nada imposible. Cuando las iglesias. Las puertas de las iglesias. Se van a abrir. Allá en tu iglesia mi hermano. Que me escucha de México, Guatemala, Centroamérica. Por allá en Sudamérica. Donde usted nos está mirando. Cuando su iglesia se va a abrir. Usted será de testimonio. Para muchas almas. Que en medio de este fuego. Que en medio de esta tempestad. Dios lo guardó. Dios lo cuidó. Y que Dios le dio la victoria. Porque para Dios. No hay nada imposible. Y el que tiene fe. Todo es posible. Aleluya. Oh si Señor. Te alabamos. Te exaltamos Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Es decir. Aleluya. Amén. Amén. Gloria, gloria, gloria Espíritu Santo de Dios Gracias porque estás con nosotros Cuanto de la gloria a Dios Ahí en el lugar donde usted está Y usted puede levantar la mano y decir Gracias papá Gracias mi Señor porque no me has dejado Tu poder está sobre mi Señor Gracias Señor Aleluya Amén Le damos el honor y la gloria al Señor Así hermanos Damos gracias Al grupo de alabanza que nos acompañó hoy La iglesia a poder Del Espíritu Santo Ya teníamos unos días que No estaban ministrando los hermanos Pero ya están de vuelta una vez más a la iglesia Administrando aunque sea en Facebook Live Pero le damos gracias a nuestros hermanos Que aquí están firmes una vez más Para exaltar el nombre del Señor Amén Así que hermanos muchas gracias Ahora vamos a pasar al consejo de la palabra del Señor Así que damos gracias Pueden tomar asiento los músicos Así que hermanos Semana pasada estábamos mirando Empezamos a mirar un tema muy importante Y cuál es ese tema que empezamos a mirar Es hablando de un cristiano que honra a Dios Y estábamos hablando de que Que un cristiano que honra a Dios Número uno Estamos mirando Un cristiano que honra a Dios Aprende A escuchar La voz de Dios Es lo que miramos la semana pasada Y preguntaba yo Y le decía a ustedes ¿Por qué muchos hoy en estos tiempos No han escuchado ya la voz de Dios? Una razón Porque han escuchado O están escuchando La voz Del afán Están tan afanados En las cosas de este mundo Aunque siendo cristianos Pero tan afanados que están Y Dios está hablando Pero No oyen la voz de Dios Por el afán que hay en esta vida Hay tantas cosas que pueden De una manera distraernos Para no escuchar la voz de Dios Pero hoy no vamos a hablar de eso Ya se pasó eso como Primer punto El de la semana pasada Un cristiano Que honra a Dios Aprende A escuchar La voz De Dios Pero número dos Hoy vamos a ver ¿Y cuál es nuestro base bíblico? El libro De Génesis Capítulo 12 Versículo 1 Y verso 2 Si usted no tiene una Biblia allá Allá en el lugar que usted está Se lo voy a leer una vez más Para aquellos que La semana pasada No alcanzaron A mirar El texto bíblico Que empezamos la semana pasada Génesis capítulo 12 Del verso 1 Y verso 2 Dice así Pero Jehová Segundo el tema Un cristiano Que honra a Dios Número uno Escucha la voz de Dios Número dos Ahora este es lo que sigue Un cristiano Que honra a Dios Y aquí le va algo duro Para muchos Que no se han convertido De verdad Al Señor Un cristiano Que honra a Dios Deja todo Por Dios O deja todo Para Dios La pregunta es Desde el momento Que usted se entregó A Cristo Entre Entregó su vida Al Señor Levantó las manos A Dios Me imagino Que el Espíritu Santo Lo tocó Usted cayó de rodillas Y dijo Señor Perdóname Yo soy un gran pecador Reconozco Que te he fallado Dijiste Al Señor Y te arrepentiste Y lloraste El hermano Pastor Julio Sosa Predicaba el día de ayer A la iglesia Centro Bíblico Canjoval Escuchaba su mensaje Del hermano El hermano Preguntaba Y decía ¿Qué es? El arrepentimiento Decía nuestro hermano Pastor Arrepentimiento No es alguien Que viene a llorar Decía nuestro hermano Arrepentimiento Es aquel Que ha hecho Un cambio En su vida Y yo cuando Escuché al hermano Pastor Julio Sosa Predicando anoche Y dije Esa es una realidad Porque un cristiano Verdadero Deja todo Por Dios Abraham Esta lección Que acabamos de leer En Génesis Capítulo 12 Versículo 1 Y verso 2 Dios llama A Abraham De su tierra Y le dice ¿Sabes qué? Deja todo Deja esta tierra Y te voy a llevar A otra tierra Te voy a enseñar Otro lugar Y ahí te voy a bendecir La pregunta es ¿Será que Abraham Lo dejó Su tierra? Abandonó Su tierra Y se fue detrás De la promesa De Dios O no Los que conocen Biblia La Biblia Dice que sí Abraham Le creyó A Dios Abraham Era un hombre Que se había Convertido De verdad Ante Dios Y él le había Entregado Su corazón A Dios Y estaba Dispuesto A servir A Dios Es como Muchos de nosotros Verdad Años atrás Bueno Esto tal vez No es para Los muchachos Que no son Que son nacidos Aquí Pero muchos Nosotros Que venimos De nuestro País Cuando usted Vino de Guatemala Vino de México Salvador Honduras Nicaragua O El país Que usted Ha venido A los Estados Unidos Cuantos Por venir Detrás De los Dólares A ver si Tengo uno Por acá Pero Por este Dólar Vamos a Decirlo Como que Fuera un Dios Este dólar Cuanta Gente Por este Dólar Por venir Por los Dólares En los Estados Unidos Dejaron Papá Dejaron Mamá Dejaron Casa Dejaron Su Tierra Aún Todo lo que Algunos tenían Ciertas cosas De valor Lo dejaron Lo abandonaron Lo vendieron Con tal De llegar A los Estados Unidos Y conquistar El dólar Ahora Eso es Lo material Pero también Ahora Llegamos A las Cosas De Dios La pregunta Es Que ha Dejado Usted Para la Gloria De Dios Ya Usted Dejó Lo malo Ya Usted Ya Renunció Toda la Maldad Que usted Hacía Antes O Usted Es un Cristiano Que dice Ser Cristiano Que Ya Entregó Su vida A Dios Pero todavía Por allá Andamos Haciendo Cosas Que a Dios No le Agrada No hemos Dejado Todavía Tal vez Aquel Novio Aquella Novia Que usted Dejó En el Mundo Pero sabe Que es Un estorbo Estorbo Para su Vida Pero Ahí usted Todavía Deteniéndolo Y usted Dice Ay no Señor Esto No lo Quiero Dejar Ir Algo Que tal Vez En el Mundo Todavía No lo Deja Caminar En las Cosas De Dios Caminar En fe Como lo Hizo Abraham Todavía Lo está Deteniendo No lo Ha dejado Ir Dios Te está Diciendo Hoy Hijo Si realmente Tú me Amas Y me Has Entregado Tu Corazón Entonces Haz Como Abraham Crea A mi Palabra Crea A lo Que yo Te Digo Y Camina Porque Yo Te Mostraré Una Mejor Bendición Más Allá Si tú Le Crees A mi Palabra Eso es Lo Que Dios Está Diciendo Abraham Cuando miramos La historia De Abraham Hermanos Era Un hombre Que honró A Dios Y de Tanto Honrar A Dios Él Estaba Dispuesto De Hacer Lo Que Dios Le Pidiera Aunque No Tuviera Quizás Razón O Que no Tuviera Significado Cuando Cuando Dios Le Pide A su Hijo Que Lo Sacrificara Él Pudiera Tal vez Haber Dicho Pues Creo Que Dios Se Se Le Zafó Un Tornillo Está Loco Como Voy A matar A mi Hijo Le Le Pidió Algo Que Probablemente Para Nosotros Es Muy Difícil Pero Abraham Dijo Bueno Señor Tú eres El dueño De todas Las Cosas Tú Me Dices Que Tengo Que Hacer Esto Lo Voy A Hacer Señor Abraham Fue Probado De Muchas Maneras Su Fe Y Él Lo Demostró Lo Comprobó Y Dios Hermanos Ahora Lo Un Hombre Que Le Creyó A Dios Que Abandonó Todo Si Dios Te Hablara Hoy En Estos Días Yo Te Pregunto En Este Momento Que Estarías Dispuesto Dejar Para Dios Que Estarías Dispuesto Tú Dejar Para Dios Quizá Para Abraham Era Una Separación Costosa Era Un Precio Que Tenía Que Pagar Y Algunos Nosotros No Queremos Pagar Ese Precio Cómo Voy A Dejar Esto Por Dios Cómo Voy A Abandonar Esto Por Dios Entonces Como Que Las Cosas Materiales Le Tenemos Más Amor Más Que A Dios Bendito Aquellos Cristianos Hombres Y Mujeres Que Que Entendieron El Llamado De Dios Como Abraham Y Han Dejado Todo En La Mano De Dios Le Han Dejado Su Trabajo Todo Lo Que Tienen Lo Dejan En Las Manos De Dios Porque Han Entendido Y Comprendido Lo Que Dice La Palabra Del Señor Aquí Nos Damos Cuenta Que Abraham Estaba Dispuesto A pagar Un Precio Y Lo Dio Y Así Dice La Historia Dice Que Le Creyo A Dios Génesis Capítulo 15 Versículo 6 Ahí Nos Dice Y Creyo Jeho Y Creyo Y Creyo A Jehová Y Le Fue Contado Por Justicia Le Creyo A Jehová Tú Le Crees A Dios Do You Really Believe In What God Says Porque Eso Es Algo Interesante Hermano Porque Abraham Es Un Gran Ejemplar Para Nosotros Abraham Le Había Creído A Dios Y Como Le Creyo Abandono Todo Por Cristo Por Eso Cuando Yo Leo La Palabra Del Señor Cuando Dios Nos Llama A Cada Uno De Nos Otros Él Nos Llama A Que Abandonemos Todo Aun Cuando Miramos En La Historia De Nuestro Señor Jesucristo El Llamamiento De Cristo A Sus Disípulos Que Es Lo Que Jesús Le Dijo A Sus Disípulos Les Dijo Síganme Ahí Lo Dice Hermanos En Lucas Capítulo 9 Versículo 23 Él Les Empieza A Decir A Esto De Esta Manera Le Dice Así Si Si Alguno Quiere Seguirme Nieguese A Sí Mismo Tome Su Cruz Cada Día Y Síganme Wow Que Es Un Precio Hermanos Que Dios Pide A Nosotros Como Verdaderos Cristianos Es Abandonar Todo Pero Wow No Cómo Voy a Abandonar Esto Señor Hay Pastores Hay Misioneros Han Abandonado Profesiones Y Y se Han Dedicado El Evangelio Y Dios Los Ha Bendecido De Una Manera Grande Porque Han Aprendido A Escuchar A Dios Número Tres Vamos A Mirar Quiero Terminar Hoy Este Día Este Tema Que Estamos Orando De Un Cristiano Que Honra Dios Número Tres Para Terminar Esta Tarde Un Cristiano Que Honra Dios No Solamente Deja Todo Por Dios Sino Le Obedece A Dios Que Tan Sencillo Es La Palabra El Señor Abraham Le Había Creído A Dios Y Como Le Creyó A Dios Él Le Obedeció A Dios Dijo Señor Dios Si Tú Dices Que Es Necesario Que Me Vaya De Aquí Yo Voy A Dejar Todo Señor Y Si Tú Dices Que Allá Me Vas A Bendecir Y Vas A Engrandecer Mi No Y Que Todo Que Me Bendiga Será Bendito Señor Yo Creo En Esa Promesa Y Salió Abraham Conforme Lo Dicho Por La Palabra Del Señor O Sea Que Abraham Era Un Veradero Hijo De Dios Era un Veradero Cristiano Que Obedeció A Dios Pero Hoy Mucha Gente No Quiere Obedecer A Dios Hoy Hoy En Esos Tiempo Hermanos El Mundo Vamos A Decir Hermanos Postmoderno Que Vivimos Hoy Hoy Nadie Quiere Obedecer A Dios Hoy Todos Quieren Pertenecer A Una Religión Quieren Ser Miembro De Una Organización Pero No Quieren Escuchar A Dios No Están Dispuestos A Sujetarse A La Biblia Que Es La Palabra Del Señor Cuando Se Les Empieza A Hablar De Reglas Cuando Se Empieza A Hablar De Doctrinas Cuando Se Empieza A Hablar De Fundamentos Y Dice Oh No Ese No Es Para Mí Porque No Están Dispuestos A Honrar A Dios Cuando Estamos Dispuestos De Honrar A Dios Nosotros Queremos Obedecerle A Dios Al Pie De La Letra De La Palabra Del Señor A Lo Que Palabra Y Es Lo Que Dios Le Agrada Pero Hermanos Hoy El 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 Post Modernismo Hoy En Estos Tiempo No Hoy Todos Quieren Hacer Lo Que Quieren En La Iglesia Los Que Somos Cristianos Existe Una Jerarquía Dentro De La Iglesia Está Jesucristo Que Cabeza De La Iglesia Está En Las Iglesias Que Tienen Su Apóstol Está El Apóstol Está El Pastor Están Los Ancianos Están Los Diáconos Están Los Sugieres Están Los Colaboradores Hay Una Regla Dentro De La Iglesia Y Cuando Usted Aprende A Sujetarse A Cada Uno De Ellos Es Es Usted Le Está Obedeciendo A Dios Porque Esa Es Una Ordenanza Que Está Dentro De La Palabra Del Señor Pero Como Decía Hace Rato Muchos Hoy En Esos Tiempos No Se Quieren Sujetar A Ningún Pastorado Hoy Todos Quieren Sentarse En Una Iglesia A Escuchar Un Mensaje Salir De La Iglesia Y Que No Podemos Decir Que No Estás Sujeto A Hacer Nada No Quieren Responsabilidades Todos Nomás Quieren Como Ir A La Misa Verá Los Que Antes Éramos Católicos Iba A La Misa Nomás A Rezarse A La Mano Adiós Bye Dios No Quiere Hermanos Gente Así Dios Si Tú Realmente Amas A Dios Y Quieres Honrar A Dios Como Abraham Honró A Dios Entonces Obedezcale A Él En Que Le Tienes Que Obedecer Bájate Del Orgullo Que Estás En Esos Tiempo Tal Vez En Esos Tiempo Tienes Algún Orgullo Que Domina Tus Sentimientos Yo No Sé Cuál Es Ese Orgullo Oh No No Como Pastor Como Dios Me Está Pidiendo Esto No Pastor Usted No Sabe Cuánto Trabajé Por Por Esto Baja Cuando Es Que Cuando Dios Habla Hermanos Es Que Cuando Dios Habla Dios Habla Y Cuando Uno Está Viviendo Bajo La Sujeción De La Palabra De Dios Uno No Le Cuesta Porque Uno Quiere Honrar A Dios Pero El Que Es Cristiano Pero Que No Está Sujeto A Honrar A Dios Su Orgullo Todavía Le Está Dominando Su Orgullo Le Dice Oh No No Escuches Al Pastor No Escuches Al Anciano No Escuches Al Diácono Están Locos Tú Haz Lo Que Quieras Tomo Ya Eres Salvo Está Equivocado Dios Quiere Que Seamos Cristianos Que Honremos A Dios Obedeciendo A La Palabra Del Señor Eso Es lo Que Dios Quiere Que Usted Y Yo Nos Bajemos De Nuestro Orgullo Que Usted Probablemente Estamos Viviendo Yo No Sé Cómo Está Viviendo Hoy En Esos Tiempo Pero Es El Tiempo De Sujetarnos A La Palabra De Dios Cuando Yo Veo Hermanos Lo Que Es Lo Contrario A La Fe Cuál Es Lo Contrario A La Fe Hermanos Abram Era un Hombre Obediente Un Hombre Sujeto Un Hombre Dispuesto Lo Contrario A la Fe De Abram A la Fe Que Dios Habla En La Biblia Hermanos Es la Incredulidad Que Que Crees Entonces Cuando Caes En La Incredulidad No Le Vas A Escuchar A Dios No Vas A Obedecer A Dios No Vas A Obedecer A Nadie Porque Estás En Un Espíritu De Incredulidad Que No Le Crees A Nadie No Quiere Ni Escuchar A Nadie No Quiere Menos A Dios Porque Tú No Quieres Pagar Ese Precio Hermanos Pero Hoy Dios Quiere Que Nosotros Lo Intentamos Una Vez Más Que Nos Le Le Creamos A Dios Para Que Dios Nos Cuente A Nosotros Así Como En El Libro De Hebreo Hay Una Gran Lista De Hombres Y Mujeres Que Le Creyeron A Dios Y Le Obedecieron A Dios Así También Dios Quiere Que Tú También Mi Hermano Mi Hermana Mi Amigo Que Está Escuchando Hoy Que Tal Dice Bueno Yo Quería Entender El Evangelio Ahora Yo Entiendo El Evangelio Que El Verdadero Evangelio Es Honrar A Dios Y Honrar A Dios Es Escuchar La Voz De Dios Es Abandonar Las Cosas Por Dios Y Es Cuál Es Lo Último Hermanos Es Que Usted Tiene Que Obedecerle A Dios Son Pasos Importantes En La Vida Y Cuando Usted Aprende A Honrar A Dios Dios Lo Va A Honrar Así Como Dios Honró A Abraham La Pregunta Es Cuánto De Nosotros Queremos La Bendición De Dios Si Usted Dice Amén Hermano Entonces Si Usted Quiere Bendición De Dios Honre A Dios Entonces Con Su Corazón Primero Con Su Corazón Entrégale Su Corazón A Él Ríndete A Él Y Vas A Ver El Gran Cambio Que Dios Va Hacer En Tu Vida Así Como Lo Hizo En La Vida De Abraham Mi Hermano Mi Amigo Que Está Escuchando Este Mensaje Hoy Espero Que Este Mensaje Haya Llegado En Tu Corazón Y Que Dios Obre Y Siga Obrando En Tu Vida Hoy En Estos Tiempo Así Que Hermanos Damos A Este A Este Mensaje Espero Que Hoy En Estos Tiempo Usted Se Levante En El Nombre Del Señor Porque Hoy El Mundo De Hoy Necesita Hombres Que Tengan Un Corazón Que Honre A Dios Hoy La Pregunta Es Cómo Está El Mundo Hoy En Estos Tiempo Está Hermanos Desecho El Mundo Hoy En Estos Tiempo Mi Hermano Está Necesitado De Hombres Mujeres De Dios Hombres Y Mujeres Que Le Están Honrando Al Señor Hoy El Mundo Necesita A Hombres Que Tengan Un Corazón Que Honre A Dios ¿Quieres Ser Uno De Ellos Tal Tal Vez Ya Te Cansaste Del Mundo Te Cansaste Del Afán Del Mundo Te Cansaste Del Orgullo Que Estás Viviendo Entonces Hoy Dios Te Llama Para Que Le Honres A Él Quiero Terminar Con Una Oración Había Quiero Fíjense Ya que Está El Grupo Alabanza Vamos A Aprovechar Vamos A Que Cante Este Canto Que Dice Yo Me Rindo A Ti Señor Yo No Sé Que Lo Que Le Tienes Que Rendir A Dios Yo Quiero Honrar A Dios ¿Cuántos Quieren Honrar A Dios Yo Sé Que Algunos De Ustedes Están En Su Cuarto Allí Escuchando Este Mensaje Allí En Su Recámara Si Está Con Su Esposo Agarra La Mano Y Póngase De Rodilla Diga Señor Yo Te Quiero Honrar Te Quiero Honrar Con Mi Vida Cuántas Vecas Dios No Te Ha Hablado Pero No Le Has Escuchado Pero Él Te Ama Y Él Te Está Esperando Hoy El Mundo Está Enfermo Hermano El Mundo Está Enfermo The World Is Sick Y Necesita De Una Iglesia Saludable The World Needs A Healthy Church This Is The Time To Get Up Es El Tiempo De Levantarte Levántate En el Nombre del Señor Que Dios Te Llama Para Que Cambies Este Mundo Quiero Orar Por Tu Vida Y Después Dejamos El Tiempo El Grupo Alabanza Señor Amado Yo Bendigo Todo aquel Que nos Está Mirando Este Programa Y todo Aquel Que nos Va A ver Entre La Semana Señor Lo Bendigo En el Nombre De Jesús Si has Sido Un Cristiano Pero No Te Ha Honrado Como Debe De Ser Padre Perdónalo Y Hoy Que Empiece A Dar Un Nuevo Comienzo Y Que Hoy Te Empieza A Adorar A Honrar A Servirte Y A Ser Conforme Tu Volontad Perdónalo Perdónala Allí Donde Está Señor Y Aquel Que No Te Ha Conocido Todavía Pero Que Hoy Dice Yo Entiendo Ahora Lo Que Es Ser Un Verdadero Cristiano Yo Quiero Honrar A Dios Yo Quiero Dejar Todo Por Dios Yo Quiero Dejar Mi Creencia Yo Quiero Dejar Mi Religión Yo Quiero Dejar Todo A Estas Cosas Porque No Me Han Dado Nada Quiero Dejar La Bruguería Quiero Dejar La Borrachera Quiero Dejar Esto Porque Quiero Honrar A Dios Entonces Es El Tiempo Que Puede Venir A Cristo Señor Llega En Ese Corazón De Espíritu Santo Sella Ese Corazón Arrepentido En Este Momento En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Santo Espíritu De Dios Dios Le Bendiga Pueblo Sigamos Adelante Los Esperamos Próxima Semana Tienemos Tiempo Al Grupo Alabanza Cristo Yo Le Entrego Con El Fin De Ser De Fue Para Siempre Y para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él y todo a Cristo yo le entrego. Quiero serle fiel, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él y todo a Cristo. Yo le entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo le entrego con el fin de serle fiel. Y para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Todo a Cristo yo le entrego. Yo le entrego con el fin de serle fiel. Y para siempre quiero amarle y adorarle solo a Él. Yo le entrego con el fin de serle fiel. Yo le entrego con el fin de serle fiel. Yo le entrego con el fin de serle fiel. Yo le entrego con el fin de serle fiel. Y todo a Cristo yo le entrego con el fin de serle fiel. Yo le entrego con el fin de serle fiel. Y yo le entrego con el fin de serle fiel. Y yo le entrego con el fin de serle fiel. Y yo le entrego con el fin de serle fiel. Y yo le entrego con el fin de serle fiel. Quiero ser de fiel Quiero ser de fiel Quiero ser de fiel Hermanos y hermanas, sigamos adelante Confiando siempre en el Señor, amén Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde Esperemos verlos pronto una vez más Mediante el Señor y su misericordia Con cada uno de nosotros Aleluya Amén Que Dios les bendiga